Música 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 bien el radio en el adasino el adasino alhamdulillah la odialamina la lombra la lombra en el cómo la lombra los en el en el Foto do kadi, wadeng hirde do, eh, mirote enno wadengijonilebbi. Awa, ino, ugelortonu, awa hirde mendeng, bendo oontauko ehore, eh, wadungo ndaigu, ende eniure, ende, be laami nobe, wadeng, wadenghore me adeng, haa, bewaivijibu de leidindeng. Awa hande, lefongol wandengol yewutu defi mudu. Baeti lepiri nududipandi. Awa, do andi, landong, gonko wete ekon, ondari politiku makon yahuno, eh, bewaivijibu de wawai dainu de. Wadai ni suka bebe, wadai ni kadisudi bebe. Awa, do andi, konungo gerdi haa, oboni dambe kowoni, eh, eh, gale li me adengfowu, eh, famiji me adengfowu, oboni. Donko, kono, fena anden gonko wete ekon, nde ya hayko doko haseda, gonga wawai ndetu. Donko, baeti, sugi, ben wadama, bewa barota beng, wadai ni bentong, donko le suka bengkanyi, woyeyi oboni le kolong, enzifido ke dundong. Awa, eh, bengkanyi mo joni sugi bebe. A, bentong, wawati wade bejoni, defile eduma. Beara behe uta defile, be amaha beduma no kono. Itaewoni gopnu alakaredu, hara ikarahan don famondilte. Donko, politiku makon, wadi o, wadi o, polisi ekonomika, ko, miti imbe, harun kino. Donko, oru wadi, baeti wani o, eh, ut, nilinefansosan disetet, enfoi den handi nung harilein bin sakti pandi. Awa, suddi bebe. Be imi beviyo, behala imono, wanda watikiti giondo, wafet petako. Donko, hande harai, hirde me adendeng, ko, efi, ko wano kon, venset uut. Ka suddi bebe. Imi, donda arti sekuture, woli mo wanda, wanaadun, dom, behaldu no. Donko, harai, osit beme aden, viete edu bashiru, wawarana, enlefang, wawarana, hirindendu hande kadi. Awa, enturundiri, baeti harai, pahinko, kanko, weni, ndartande, en, efi, yi, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ... 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 el sector de la ciudad . . . . . . El rey de los refugiados Los refugiados en el소 services Los refugiados de Marivaz Naval y es muy bien. En el caso de que el gobierno de la República de la República, de la República, de la India, no nos vemos en el antipolice. Este es el régimen. El sector de la región es que se puede hacer, pero no se puede hacer, no se puede hacer. En el momento, la campanita de la radio es la 5ª colonia. Es una organización que es la ULG en la región. Los partidos de todos los países, los partidos de la Asambliontia, los grupos de los Lions, en su amiga, que están siendo estas cosas. Los detenidos en casa. Los partidos de la Quimbo, Los lásanos, los políticos, los productores de Guadalajés. Los detenidos en casa. Los partidos de los comerciadores, los partidos de la Torre, la Comercia y el reto actividad. La gente le dijo a los gendarmes y militarias. y llena de comer, un pequeño comerciante de la tabla en el año 2010, y lleno de comer y lleno Pueynchi. Yo les decía que muchas les entrevistas fueron haciendo un libro. El libro y hace mucho tiempo. Baole makone ngari kujija Paiko igu Wabigo harako no Wendi yeyo be Reobe yeyo be Jotino be tabe Arana angida e bobo E bobo be mudang Na baka kambu aru Ah continue no Siku tule no yenna ka radio Reobe beng No imi e chai Nfunu ini wende ma Njagungung iwe Kono laamu ala handekadi Ha e septembre De juin a septembre Fai da le dindi laamak Sekture no sudi Gok do anda tigiti Kono wani Gwonga kono wani fennande Kono hari sekture Propaganda makon Fai da hebi gonga Barkankoutoumou anu wolude Penale makoden Yagi Determination yimbebe Ha Revoltong Oma erinom Ofouti On nangibbe Ofala nangoude beng Wabigo Kandere livre Gwinda di filmu Duntano Be wono be Kambwaro Ma diplomate Be wono be Gine Observeno be Ha ebi Informasyon jidimbe Fuliti Finanga Be seda Mwogo miwinda Mwogo miwindi Fimapeseda Mwogo miwindi Mwogo miwindi Mwogo miwindi Portof Portof Kankoutoumou inni On debokodombe Lettimo Ha hande Bir ronku Irindemo Penale Kankoutoumou inni O hirsi Barri kankou Barri Bip lettimo O resitu Kankoutoumou inni O hirsi La vérité du ministre Ha Hano Wonyrini Wonyandu 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 Wonytute O lando Kuhondou Hondo Ndebolaniri Barri Wonyandu 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 Fimako Hondo Mwuto Kano Hondo Luti Kaha Ilaji Mako Aben Nangun Kadi Wete Sankumba Jabi Hondo Harino Yeti Kare Gye Bonde Konakiri Omo Intini Imwadi Sousite Ongko Nabayimbe Binyo Kankou O transport Nore Beng Hondo Kabi Nangim Bessuki Siki Wonyandu 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 Kano Aben Nangu Ikadi Shofir Jo Wete Sini Kamara Mabijam Sini Lapaya Sarayu Unu Begine Beng Unto Nuhumpti Fimako Mwuri Binyo Hukankou Unu Servu Komplo Hukankou Duano Wondepersida Hukari Premier Minister Makou Shofir Jo Wete Fode Isaka Daraba Andi Tompena Mane Isaka Sosir Jo Sosir Vedi Transporte Jo Nda Tano Faye Et tu De Pouvoir Dirige La historia de la Iglesia es una de las mujeres que están en la iglesia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . 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 El mero es el primer productor mundial de bananes. 100 mil ton, 104 mil ton exactement. La fin de Comayata, en Guinea, no es más fácil de bananes. En 274, es 2300 ton, pero en la fin de Comayata, no es más fácil. El río es la misma cosa, 282.000 tonnes en 57 contra 30.000 que se compara en 77. La regressión total. ¿Cuál es el río que nos dañe con el foco para ir al antifop? Antifop. ¿Qué te dice eso? Accident de la historia. La rapidez que se cae en el segundo canal porque la nota que es en los casos de víctima que la mujer es víctima y es víctima. ¿Cuál es el río que nos dañando a quién? ¿El río que nos dañando a quién? El río sea Ai todo el río a ir al á Calle. Fandamamu. Ndwayewakata.fandamayyiltitaka ocontinue. Uha. El 2, 3, 9. Yo mi sede o no wudi. Ndare do ne yo ni suka. Qua do na kanefia ni sike. Chò 나 ibraima. E tu. Yo ni sede mudo nko, seu abdramani o ngini konda han e, wonde ma, e, problemji makwa dingo kya hindi bengha jouni. Entonces, por la universidad, se�ure composta una frase simple, se apunta, sujet, verbe y complemento. Por ejemplo, se apunta a la lengua francesa. Este es un tema que tiene la lengua. Si hay la lengua, no se apunta a la lengua. Dice dentro, un poco más bien que tiene la lengua. Si hay una lengua y no hay una, ya una lengua y no hay una. Si hay una lengua y no hay una lengua en la lengua. Ok, aquí hay un nombre, 8239. ¿Halo? 8239. Ok, Suleiman. ¿Halo, Suleiman? ¿Nam? 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 Ok, 3, 4, 2, 6. ¿Halo? ¿Nam? ¿Nam? ¿Halo? ¿Halo, ¿Ve? Ok. Ah, ok, ahora yo ocupo, pero no, 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 no. Ah, no, 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 no. Bueno, les incendios, no nos vemos ni siquiera. Que nos vemos los dios. No nos vemos ni siquiera. Ahí. 7993. 7993. No te veo siquiera. 7993. Y se me han vuelto a mierte, no me han vuelto a mierte que no se han vuelto a mierte. Y ahora, que... A mi alguien más le daño... Ahora, que... El maestro de la cultura, para que hagan un gran desafío... ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Y esto estaba con esto. y la consecuencia de los que yo recomiendo yo no lo dije ni se puede ni no yo le dandy en jocir de ni aca y la urae ni con caja y con consecuencia con el uon ya habido y lo veo ya es la isla y sancarla contigo y lo que yo lo compran ti veone para ahí sepultura y me dandy honda la tratamiento de la uva de como yo ¿Puedo ver con eso? Pues... Es no es jugable, ni es un coño Jajajaja Aca... Que se trata de hacer su culpa, ¿no? Jajajajaja No es un asunto por la lana Cuando le llegas, pues no te lo subes No te lo subes, no te lo subes No te lo subes, no te lo subes No te lo subes Que es que me pasa Con un policía económico porque lo estoy que le han conseguido cuando yo, yo aquí ya, haría un parque de la vainilla cuando yo lo llevo en permanencia en madina ya 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 ya, contra mi casa, porque yo le llevo, las cálpitas de las mausas, las cálpitas de las cigarezas cuando yo les California y el hermano omae, mi mi al hundu kukotu vialandu yu lae mako, hundu, si na gandai, si na famu, si na yurumundira, na jokere emdan, odo ganfayda kukurno mochi le kong, kwaala okureye wote famu be, kodo loriko ngaype bebezimare nga kafe hundendo, unara koyachirni kukurno mochi yandu, seko tude kukwadi kukumokji foko kukumayi kukutumokji, lutu kukwudi viali, selama le. asalaamu alaikum, allai shankarala, allai shankarala, allai shankarala. asalaamu alaikumSta, shankarala, allai shankarala, asalaamu alaikum, kukwudi, isi okureye, Hay un discurso. Hay un discurso. Tengo un discurso. Hay un discurso. Si, claro. En serio, quiero hablar con muchos discursos. Pero esto es un discurso. Quiero decir, yo quiero hablar por ustedes. Para que yo soy y quiero el vídeo en cuanto. ¿Qué es lo que dice? No. ¿Que no es lo mejor? El discurso es muy grande. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. no comprende ni cosa ajen y yo mamá para que yo no me llame robó rússí la gente no le haido se lo arreglo se lo conserva y yo no le hago se lo apete a usted al marzo y a usted se le tomate se le tomate hay tomate y se dice que es la misma cosa que es la misma cosa es la misma cosa es la misma y y en el y 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 ... ... ... ... ... Seu plan wow xD Los planos de las de las de las de las de la claims Con el caso de los exámenes de la salud Los delines se vuelven a interrischar Los camis van a descaran Los camis van a descaran Las camis van a descaran Las maneras de las telencias Son de las de las de la ciudad Los camis van a descaran Los camis van a descaran suscríbete les vamos a pedirle van a pedirle aquí los vamos a pedirle sufríete si vamos a pedirle si estamos en un salario ni escapamos la casa de los que se le puso si no escapamos la casa de los que nos dejo no escapamos la casa de los que nos dejo Los salarios, ellos tienen una caja de briquetaria. Pero es que lo están dando una buena buena buena, pero me ayuda a la buena buena buena. La buena buena buena. Son muy bien. Pero están cuando estábamos a la iglesia. Les voy a darle a la oportunidad de esto. No estoy bien, no estoy bien, no he tenido nada. Así que los estudiantes se lesion. Desde que se lepáis de propaganda, y entonces se lesion. Se lesion la de la gente. Ya. 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 Ya se la de la gente. No era estudiante. no hay nada para hacer el cimen y hay un tracto que se estábamos a decir pero hay un tracto que se estábamos a decir porque hay un tracto que se estábamos a decir que el sol tiene que tener y hay un trío que se estábamos a decir que no hay un grado de la tierra bueno en el barrio en el barrio en el chino en el barrio en el barrio en el barrio 5,5 bueno bueno en el barrio es como King Kong no había estudios nada me da kaufen el pero en el barrio en el barrio y ahora tenemos que hacer un mandato de la demagogia ahora hoy en día crees que la banca la banca crea sin estudios la banca de suicidio si la banca es una banca si la banca es una banca si la banca es una banca entonces la banca es una banca bueno, la banca es una banca hay correspondencia a través del mundo para que el mundo le damos hasta el mundo la moneda era de 100 euros de todo ¿no? ¿no? ¿por dónde está el mundo? ¿le a la gente? ¿no? ¿no manda? ¿por qué? ¿por qué tú en que? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? oh joni joni y el tany kebemudi Gunio Three four Ejjaykarla mjafarama un velton ama совремinkumifadono landad domingko wano bebe sisi do dthing ah wateenobig piji bonto imbatula imakatulay makwa el site enobu imbe Penhkara nuburi woppe mape hany karabata ni mape wano mana bata ni wano wano juri amapena headdi hany hehehe e buibe do No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.